10 menos 10 de la noche, a las 10 y media llega una large pizza, una pizza large, mitad queso, bueno, es todo de queso, pero una mitad con pepperoni, porque justo después de esa noche que terminamos el programa de Altoque, yo estaba a copete y dijimos vamos a celebrar porque quedamos muy contentos, y fuimos a comer una pizzería que quedaba ahí cerca, Miami Beach Pizza, y yo dije dale, yo te invito, y traté de pagar con tarjeta, y no tenía tarjeta, solo aceptaban cash, y a Andrés le quedan 20 pesos para sobrevivir la semana, ¿qué día era? Era viernes, y tuvo que poner los 20 pesos, quedó en pie, quedó, así que hoy invito yo la pizza, imagínate, una large de pizza con pepperoni, digo con el envío y todo, me salió 30 dólares, igual inflación papá, 15 años, el cubano ese, digo, es baratísimo, y está buenísima la pizza, un 50% de inflación, no sé, sí, pero es con el envío y todo, ah bueno, laboral, un 60% de el seeingos alogás. ¡Gracias! ¿no? 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 Gracias por ver el video.